Hay un histórico hallazgo en Tulum, la cueva inundada más grande del mundo. Este lugar, Tulum, no deja de sorprendernos. Además de ser cuna de la civilización maya, exploradores del proyecto Gran Acuífero Maya de México encontraron un túnel que conecta dos grandes sistemas de cuevas inundadas. Es así que los sistemas Sac-Actún y Dos Ojos forman la cueva inundada más grande del mundo, denominada Sac-Actún. Robert Schmittner, director de exploración del proyecto Gran Acuífero Maya de México, refirió que tomó 14 años de exploración para encontrar la conexión entre ambos sistemas, unidos por un laberinto subacuático. La conexión es tan grande que supera el récord de longitud que tenía el sistema Osh-Bel-Ha, al sur del noveno municipio de Quintana Roo. En total, la cueva medirá 374 kilómetros, equivalente a la que hay entre Cancún y Chetumán, todo el estado de norte a sur. Las cuevas inundadas más grandes del mundo quedan en el siguiente orden. Sac-Actún, con 347 kilómetros de longitud. Osh-Bel-Ha, 270 kilómetros. De acuerdo a las normas de espeleología, cuando dos sistemas de cuevas se conectan, la cueva más grande absorbe a la más pequeña, por lo que el nombre de esta última desaparece. Por lo tanto, el nombre de Sistema Dos Ojos deja de existir. Ahora, la meta es conectar a Sac-Actún con los otros tres sistemas de cuevas subacuáticas, las cuales están muy cerca uno del otro, localizados en el municipio de Tulum.